Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Stone Martin presenta a su nuevo sponsor principal para la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo equipo domiciliado en Silverstone va a dejar en el pasado el color rosado que era precisamente del equipo Racing Point de los tres últimos años y bueno, de los cuatro últimos años quiero decir ya nos serán patrocinados por VWT y bueno, y ahora va a haber un nuevo patrocinador que bueno, acá pueden ver su logo se llama Cognizant y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si algo a bueno ha traído para este 2021 es el regreso de la marca automotriz Aston Martin a la Fórmula 1 una compañía automotriz que va a volver a poner su nombre en la categoría reina del automovilismo mundial y que lo hará junto a una empresa llamada Cognizant como su nuevo sponsor principal dejando el nombre oficial del equipo como Aston Martin Cognizant F1 Team bueno, una vez que se anunció este nuevo acuerdo con esta prestigiosa empresa estadounidense Aston Martin deja atrás todos los recuerdos del pasado y se olvida precisamente de su equipo antecesor Racing Point y de su color rosa de la compañía austriaca especialista en purificación de agua VWT luego de la llegada de Cognizant que es una marca que habitualmente se representa en color azul se espera que el equipo Aston Martin cambie de diseño y presente un monoplaza verde pero con detalles azules bueno, tal y como se confirmó con el anuncio Cognizant va a jugar un papel clave para el nuevo equipo Aston Martin y que además, y que aparte de ser patrocinador y proveedor de servicios también va a ser un socio de transformación digital para el nuevo equipo domiciliario en Silverstone bueno, por otro lado, la marca aseguró que va a suministrar al equipo con la mejor infraestructura de TI y soluciones de software dentro del comercio bueno, como sabemos, el presidente del equipo, de este nuevo equipo inglés Lawrence Stroll, se mostró encantado de anunciar este acuerdo y esto fue lo que dijo el regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 después de más de 60 años fuera es un momento histórico todo el mundo sabe lo que representa Aston Martin pero la Fórmula 1 nos permitirá llevar la marca a nuevos lugares estoy muy orgulloso de que podamos comenzar este nuevo capítulo con el apoyo de Cognizant bueno bueno, el director ejecutivo de la empresa Cognizant Brian Humphreys también quiso ofrecer sus palabras que son las siguientes estamos absolutamente encantados de ser el socio principal de Aston Martin con Nissan F1 Team ambos somos firmas innovadoras y con visión de futuro a las que les gusta moverse rápido entendemos el increíble poder de las tecnologías y cómo saber aprovecharlas para diseñar experiencias únicas estamos entusiasmados con esta asociación mutuamente beneficiosa como sabemos esta compañía norteamericana es una de las principales empresas de servicios profesionales del mundo se dedica a transformar modelos comerciales, operativos y también tecnológicos para la era digital su único enfoque se basa en los clientes a visualizar, construir y ejecutar negocios más innovadores y eficientes como sabemos esta empresa llamada Cognizant ocupa el puesto número 194 de la lista Fortune 500 y figura entre las firmas más admiradas dentro del planeta y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao